Aquí producimos desde las cabritas, leche, yogur griego, quesos, dulce de leche, hacemos un poquito de cosmética, lo que son jabones y champú y acondicionador en barro. En Mollejones, en el distrito de Platanares, en Pérez Celedón, está el Aprisco La Hortensia. Doña Georgina Morales y su familia tienen 15 años trabajando con cabras y desde hace ocho incursionaron en el mercado con productos de gran calidad que se consumen en toda la zona. Este crecimiento vino con un gran esfuerzo y con el apoyo del Banco Nacional, que suma 137,338 créditos de 67,805 clientes a un corte de 2023. Tenemos más de 15 años de haber iniciado este negocio con un hobby de uno de mis hijos. Más pequeño quería tener una cabra y ahí inició el negocio. Fuimos teniendo varias cabritas y hace ocho años nos metimos al mercado, digamos, a ir a ferias de productores, a dejar en supermercados. Hemos ido creciendo en estos ocho años. Doña Georgina vive con emoción la experiencia con sus cabras, un negocio que creció y que es el sustento de su familia y otras personas de la comunidad. Yo puedo decir que este trabajo de las cabras es la sostenibilidad que tenemos nosotros como familia, porque trabajamos en familia, mis hijos, mi esposo y yo, y con esto nos sostenemos el día a día, comemos y le ayudamos a otros muchachos que nos ayudan con el trabajo. El negocio de Doña Georgina, como la conocen, es parte de 431,331 millones de colones, en 32,849 créditos para 19,743 clientes del Banco Nacional. Agregados más en lo que es la cabreriza, hacerla más grande, incursionar en tener un vehículo para lo que es el trabajo. Yo le agradezco mucho al Banco Nacional por tomarme en cuenta y por darme el apoyo que me ha dado en todo este tiempo. El Banco Nacional contribuye con varios objetivos de desarrollo sostenible, al impulsar pymes como son el fin de la pobreza, trabajo decente y el crecimiento económico y reducción de las desigualdades. Doña Georgina es clara que el apoyo del Banco Nacional es fundamental para el crecimiento del Aprisco La Hortensia. Yo de mi parte les recomiendo que se acerquen al Banco Nacional, que busquen un asesor, que los instruyan. Yo se los recomiendo, mi persona lo ha hecho y he crecido bastante gracias a Dios a esas ayudas que el Banco me ha brindado. Doña Georgina Morales del Aprisco La Hortensia, un ejemplo más del apoyo del Banco Nacional para cumplir esos proyectos en una realidad.